Gozo, gozo Pero lo buscaba, pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Aleluya Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Y gozo tienes tú, gozo tengo yo Gozo tienes tú, gozo tengo yo Gozo tienes tú, gozo tengo yo Gozo, gozo, gozo 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 Gozo, gozo gozo del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Mi hermano, cambia esa cara Esa cara de aburrido Tu cara natural es la tuya, pero la aburrición no Mi hermano, cambia esa cara Mi hermano, cambia esa cara Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Que le va a salir arruga Que le va a salir arruga Que le va a salir arruga Anda recibe el gozo Mira ven a adorar a Dios, anda recibe el gozo Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alabe, saca la tristeza Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alabe, saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar Porque el cristiano no puede estar Que le va a salir arruga Que le va a salir arruga Vamos a remolinear con Cristo Para el Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Remolineando! Hay muchas formas de alabar tu nombre De exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre De exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora yo lo haré así Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Saco mi vida del anonimato Me dio corona, vestido real Saco mi vida del anonimato Me dio corona, vestido real Ese Jehová, que exalta al pequeño Por causa de él, yo me haré más vil Ese Jehová, que exalta al pequeño Por causa de él, yo me haré más vil Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová En el principio En el principio, en el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio, el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio, el Espíritu de Dios En el principio, en el principio En el principio, en el principio En el principio, el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Aleluya